La tarde de este jueves, un tornado no supercelda, es decir, un tornado de menor duración, de menor intensidad, se formó en la zona norte de Toluca, en el Estado de México. La nube de embudo provocó lluvias fuertes, granizo, vientos intensos y, por supuesto, inundaciones, además de la caída de 30 árboles, postes, incluso láminas del techo de una bodega, una de las zonas más afectadas, la Magdalena. Ahí murieron dos personas que intentaban resguardarse de la lluvia, aplastadas por una barda que colapsó. ¡Gracias!